De manera oficial, ya se establecieron las tarifas estipuladas del servicio de taxi. A continuación, los precios hacia algunas zonas del sector urbano. ¿Cuál era el costo durante el 2022 y cuál es el nuevo a pagar en el 2023? Tarifas 2022 También sepa que los precios para el transporte en algunas zonas del área rural este 2023 quedaron de la siguiente forma. La Venta Para informarse más al respecto, recuerde que todo esto está estipulado oficialmente en el decreto número 007 del 6 de enero del 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!